Vamos Por favor, dejadme el rage Dejadme el rage, perros Dejadme el rage, perros Así me gusta Eh, pero protegerme aquí, eh No me desmontes Como me toca la polla cuando me desmonta Al pillar eso, tío Dime que tenemos heals, porque si no Eh Uy, que bien, uy, que bien Uy, 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 uy ¿Dónde vas tú? Uy, uy, uy Uy, uy, vale No, 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 espérate Espérate, espérate, espérate Espérate, que el hunter este pide, el hunter este pide El hunter este pide Uy Double, eh Man, ¿de vas? Uy Asqueroso Rampage En aquí dos, poteta Double kill Yep Oh Multi kill No Vamos para arriba ¿O qué? Vamos para arriba Vale, aquí voy en battle Estance Oh Puta Me va a gripear Me va a gripear Niah 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 Que no llego Cúrame Cúrame Patata Cúrame Coño No No me curanteo No, a ver Me he calentado Me he calentado, gente Me he calentado No es Tienes Cúrame No Tienes Kúrame Gracias.